¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche nos vamos a orgullar! ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche nos vamos a orgullar! ¡Vamos, chilenos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva, chilenos! Carlas, carlas... No se queda yo, con la cara fijada, la conozco de ti. Y un esmería en la cara, no se queda yo, con la cara fijada. Y un esmería en la cara, no se queda yo, con la cara fijada. Y un esmería en la cara, no se queda yo, con la cara fijada.